Martha Bickers Martha Bickers fue una actriz y modelo estadounidense nacida el 28 de mayo de 1925 en Art Arbor, Michigan. Se destacó en el cine y la televisión desde los años 40 hasta los 60. Su primer papel importante llegó en 1944 cuando interpretó a Carmen Sternwood en la aclamada película de cine negro El Sueño Eterno, junto a Humphrey Bogart. Este trabajo la estableció como una actriz de carácter. En los años 50 se dedicó a actuar en televisión en varios programas populares de esa época. Se retiró en la década del 60 y falleció el 2 de noviembre de 1971 a los 46 años en Hollywood, California, dejando un legado duradero en el mundo del cine. ¡Gracias!